Cuánta intervención Se prendieron los foquitos de la tarde Hoy yo no comí Las ideas pegan más y estoy liviano Cuánta interrupción del recuerdo En las cosas que yo hago Hoy no te escribí Mataría que me abras la ventana Y me dijeras que no Que no falta tanto Para ver El centenario Música Cuánta interrupción Se prendieron los foquitos del verano Hoy yo no comí Las ideas pegan más y estoy liviano Cuánta intervención Cuánta intervención El recuerdo En las cosas que yo hago Hoy no te escribí Mataría que vos abras la ventana Y me dijeras que no Que no falta tanto Para ver La laguna de los patos Del parque centenario Es la laguna de los patos Del parque centenario De la laguna de los patos Del parque centenario Y me dijeras que no De la laguna de los patos